Gracias, gracias a Tenerife, Yupis y Corumbá. Continúa el desfile de candidatas aspirantes a Reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife en 1997. Y abordamos ya, señoras y señores, el cuarto y último bloque para cerrar este desfile de aspirantes. Nos preparamos para recibir a la candidata número 12. Su nombre, Yolanda Errán Lozal. Su fantasía, si te pica, ráscate. Si te pica, ráscate. Representa al centro comercial con gordo. Su fantasía es un diseño de Manuel Morales. Se dice que bajaba lindo, otra vez, su amigo. Diseño que se lo hace una persona y después ellos lo hacen también. Amigo, pues eso se lo hicieron bien. Hicieron bonito, bonito. Y la verdad es que está precioso. Y como lo ves, y como lo ves. Y recordamos que estamos viendo a la candidata número 12, señorita Yolanda Errán Lozal. Te viste la fantasía, si te pica, ráscate. Viene representando al centro comercial con gordo. Es un diseño de Manuel Morales. Y la ilusión con que hacen cada año todos estos trajitos para lucirlos aquí en este carnaval grandísimo del mundo. Venga los voladores. Candidata número 12, Yolanda Errán Lozal. Y es una candidata muy guapa también, como toda la chica que ha venido. Representa al centro comercial Concorde. Venga los voladores. Si no preguntan a Juan, 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 Juan. Ese sí sabe, se va. No sé la fantasía titulada, si te pica, ráscate. Fíjate, un diseño de Manuel Morales. Me pica, me pica, me pica, me pica, get me the hell up out of here. La fea, maqui, la fea, maqui, la fea. La fea, maqui, 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 la fea. Como si fuera así un picoleto, así tan precioso, bien hecho. Y ella lo lleva con mucho ritmo y mucha soltura y todo. Adiós, adiós, adiós. Ah, hola, tenga suerte también, mi niña. Yolanda Errán Lozal, candidata número 12. Luciendo la fantasía, si te pica, ráscate. Representando al centro comercial Concorde. Diseñador, Manuel Morales. Y recibimos ya a la candidata número 13. María Onelia Segredo León. Luce la fantasía titulada Ninosca en representación del centro comercial Alcampo. Un diseño de Leo Martínez. Leo Martínez, Ninosca, María Ophelia Segredo León. Traca, trancatrán, traca, trancatrán, traca, tracatrán. Traca, traca, tracatrán, tracatrán, traca, tracatrán. Y por mi cuenta te vuelvo esto loca aquí. Muy bonita, ¿sí? Candidata número 13, María Onelia Segredo León. Ninoska es el título de su fantasía, representando al centro comercial al campo, su diseñador, Leo Martínez. Candidata número 13, María Onelia Segredo León. Representa al centro comercial al campo, con la fantasía ninoska, de Leo Martínez. ¡Gracias! 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 María Onelia Segredo León, candidata número 13, vistiendo la fantasía ninoska, representando al centro comercial al campo, según diseño de Leo Martínez. Y accediendo ya a este escenario, la candidata número 14. ¡Gracias! 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 Candidata número 14, señorita Soledad León Rancel. Viste la fantasía, Mamut. Representa al Pacenes El Quilo, su diseñador, Leo Martínez. muy bonito también como todos dios míos porque tiene un blanco y negro como si fuera un vicio de eso una vaca de esas grandes que es bonito, precioso como todas las cosas que presentan esta noche aquí con mucha ilusión Candidata número 14 Soledad León Rancel Luce la fantasía titulada Mamut en representación del kilo un diseño de Leo Martínez ¡Gracias! Ella está bailando, niña Ella no se está quieta ni por nada Ella está bailando que le gustó verla ahí El carnaval es para eso para divertirse uno y para salir a la calle y después dejarse la cabeza Candidata número 14 Soledad León Rancel vistiendo la fantasía Mamut original de Leo Martínez y representando a Almacenes del Kilo Décimo cuarta aspirante a reina del carnaval de Santa Cruz de Tenerife en 19...